¿Qué es la vida de los peces? Habéis hecho este mural y no solamente es el mural, es todo lo que habéis estado haciendo. El cuadro de los planetas, el cuadro de los peces, pero esto ya es como impresionante. Este reto ha hecho que os superéis a vosotros mismos y una vez más saltéis las barreras que la vida o la sociedad marca. Para mí lo más difícil ha sido cuando dibujábamos este tipo de cosas, intentábamos este tipo de cosas tan sencillas y pequeñas, porque hay que tener mucha delicadeza, tienes que intentar no temblar y hacerlo todo sin salirte con ojo, porque es que si no, eso tiene mucho más trabajo. Estamos muy felices de que la escuela nos haya confiado en nosotros para poder realizar este mural y nosotros con mucho orgullo hemos aceptado y hemos tenido la mano de nuestro encargado, que nos ayudaría con el proceso y estamos muy felices de que todo haya sido muy bien.